Aunque te enamores, otra vez mi vida Aunque tengas todo, aunque seas feliz Aunque te enamores y te quieras mucho Vivirás pensando, siempre, siempre en mí Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre retortarás Y no olvidarás que te amé Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen de amor Querrás, tú saber de mí Nada más Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás Y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Y en tu corazón viviré Y en tu corazón viviré Gracias por ver el video.